Fue tan fuerte lo que empezamos a hacer, mezcla de motosierra y licuadora. No voy a negar que hay licuadora, un ajuste tan rápido tiene licuadora también, obvio. Y lo que pasa es que si la licuadora se vuelve permanente, se vuelve motosierra. Imaginen cuál es mi intención. Entonces, en ese sentido, cuando empezamos a ver los números, los números mostraban que podíamos llegar al equilibrio primario en enero y al equilibrio financiero en marzo. Y eso era importante, hasta que vinieron los números y lo alcanzamos en enero. Eso no es solo que sorprendió a propios, que ahora, obvio, lo que dicen, ah, tiene mucha licuadora, mucha licuadora, no es sostenible. Es decir, todos los que decían que era imposible hacerlo, ahora se quejan por cómo llegamos. Pero la realidad es que si era tan fácil, ¿por qué no se hizo en los últimos 123 años? Entonces, no es solo que sabemos lo que hay que hacer, sabemos cómo hay que hacerlo, pero sobre todas las cosas, tenemos la determinación y el coraje para hacerlo. En términos vulgares tiene otro nombre. Eso, mucho. Así llegamos. Gracias. Me estoy cuidando con los términos, porque como tengo la Ministra de Capital y Humanos y el Secretario de Educación... Voy bien, voy bien. Hola, buen día. Hola, buen día, señor presidente. Acá autista. Y mi pregunta es, ¿por qué crees que tu proyecto político impactó tan fuertemente en los jóvenes? Y viva la libertad. Carajo. Viva la libertad, carajo. Eso no te va a decir nada. No, no, primero, a ver, primero que sepan que carajo no es una mala palabra. Carajo es la parte más alta del barco. Es decir, donde está el vigía, el que mira, tierra a la vista, ese, ese está ahí. El tema es que cuando alguien se ponía un poco denso, lo mandaban ahí para que dejara de romper. O sea, lo mandaban al carajo, o sea, pero... Carajo no es una mala palabra, ¿sí? Lo pueden decir abiertamente. Lo que pasa es que tenemos los liberales de Copetín... Ay, cómo no es el carajo. Pero bueno, o sea, los sommeliers de las formas. El punto por el cual yo creo que los jóvenes son los que iniciaron esta revolución liberal tiene que ver con varias cosas. Primero, los jóvenes son naturalmente rebeldes contra el statu quo. Y eso significa que, cuando ustedes miran todo lo que es lo políticamente correcto, no sólo en Argentina, en el mundo, pero en Argentina está mucho más acentuado, porque llevamos 100 años de esto, es socialista. Es decir, hay mucha gente que es socialista sin saberlo. De ahí, digamos, que fue tan estremecedor que me paré ahí en Davos y casi que le dije a ustedes, son todos unos zurditos. ¿Otra más? Sí, sí, y los nombro y... Son infalibles, son infalibles. A ver el doc. Juro que no los nombro más. Bueno, ya me olvidé cuál era la pregunta. Ah, pero lo de los chicos. Y básicamente, por lo tanto, la rebelión natural tenía que ser liberal. Es decir, estábamos tan, pero tan contaminados de socialismo, pero teníamos tanto rojo encima, que lo natural era que la revolución fuera liberal. Otra cosa que pasa es que los jóvenes llevan menos tiempo expuestos a la guerra. Estamos escuchando al presidente Javier Milei. Está hablando en su colegio, en el cual él egresó el Instituto Cardenal Copelo, al cual las autoridades lo citaron para dar el discurso de apertura de clases. ¡Suscríbete al canal!